...de cuarentena y de lo que están haciendo las grandes figuras del deporte mundial. Obviamente la recomendación es quédense en casa y ustedes son una voz importante, poderosa, potente a nivel público... ...para que los demás lo sigan. El Quédate en Casa nace justamente con los deportistas de la Liga Española... ...y se empieza ya a emular o replicar en diferentes países del viejo continente. Pero Cristiano Ronaldo, fíjate que hace caso omiso, o más bien como que quiere llamar la atención. Esto es lo que sucedió este fin de semana porque desató muchas críticas la celebración del cumpleaños de su sobrina... ...Alicia Aveiro, que es la hija de su hermano mayor. El video circula en las redes sociales y ahí se ve entonces al jugador de la Juventus que está con toda su familia... ...sin ningún distanciamiento social. Nada, no hay distanciamiento social y menos uno se podría ver a alguien con mascarilla ni cerca. Lo cierto es que esto ha generado muchas críticas a Cristiano básicamente porque él salió de Italia, donde está su equipo... ...donde debería haber realizado el confinamiento, pide permiso especial, se va a su ciudad de Madeira... ...pero ahí, salió a entrenar un día con su pareja por una de las polinas, ya recibió críticas porque más encima él lo sube a sus redes sociales. No es que alguien lo pilló, no, no, no. Sí, ese es el problema porque ellos terminan siendo un referente, son líderes de opinión y lo que ellos hagan finalmente son imitados por tantos hinchas... ...si lo tienen como ídolo, entonces es muy mala decisión y sobre todo difundirlo a través de las redes sociales. Probablemente no lo hizo él, ¿quién lo difundió? ¿Algún favor? Él, no, sí, él lo sube a sus redes sociales. Sí, se equivocó. Se equivoca mal, más encima hay jugadores que pidieron permiso, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic, jugador del Milan... ...se fue a Suecia, a su país natal, a entrenar con el Hamarvi, pero él entrena y él muestra todo el recorrido, me voy a mi casa y ahí quedo. Súper responsable. Súper responsable. Alexis Sánchez, no teníamos ni idea y nosotros no comentábamos dónde son esas imágenes que sube la semana pasada. Eran acá en su casa en Santiago, él ya regresó a Italia, pero resulta que estuvo un par de días, también pidió permiso... ...pero se mantenían en el confinamiento propiamente tal, o sea, respetando todas las medidas de seguridad en cuanto a la sanidad. Y obviamente lo de Cristiano Ronaldo es como tratar de mostrar más allá de lo que él puede llegar a hacer en cuanto a esta seguridad sanitaria. Dice, no, yo la respeto, pero también hago esto otro. No, termina siendo desafiante y no es el momento de hacerlo tampoco. Exactamente. Priscila, en el momento de...